¡Abre el marcador con este tan 1-0! ¡Dime cuánto más, Antonio! ¡No tendremos! ¡Gaspones, Fabián! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! Bueno, bueno, bueno. ¡Qué bien se ve en la repetición! ¡Cómo empalma esa volea según le viene y perfora la portería rival! ¡Un golazo en toda regla! ¡Felicidades! ¡No! 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 Gracias.